Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes y ahora tenemos el placer de tener por acá en el CEDA, nuestra estimada Scarlett Hernández, ella es profesora de la Academia de Música Corazón de Adoradores, con la cual vamos a hablar sobre los beneficios de la música en el ser humano. Bueno, pongamos mucha atención para que conozcamos obviamente lo que hace el poder practicar cualquier, o mejor dicho, el poder involucrarse en esta parte del arte como es la música y el poder practicar cualquiera de esos instrumentos que beneficios trae a cada uno de nosotros. Mi estimada Scarlett, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues este es un tema que no podemos descartarlo, sino también retomarlo, porque los beneficios no solamente se dan cuando el ser humano ya es mayor, sino que los beneficios empiezan desde que se está gestando, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos que ahora los médicos hasta dicen, mire, ponga música, eso es relajante y ayuda al bebé. Porque nosotros creemos que tal vez el bebé no escucha, no entiende, pero sí, desde que esté en la barriguita de la mamá, la música empieza a generar en algunas partes del cerebro del bebé, la parte de lo que es el lenguaje y la comunicación. Desde ahí ya está haciendo un beneficio la música en el bebé o en el ser humano que se viene formando. También mejora lo que es la parte de la social, social. Hablando de la parte social, el niño, ¿verdad? Cuando ya viene creciendo, es más sociable que otro. E incluso la música hace que el niño sea menos sensible, no en el sentido de la empatía o la apatía, sino de la parte de no llorar mucho, ¿verdad? Es un niño más tranquilo, que entiende mal las cosas, es un niño, como decíamos, más sociablemente, más dado a las conversaciones. Incluso mejora también la comunicación y las relaciones. Hemos visto, ¿verdad?, como también la música ayuda en el ser humano a relajarse, a mejorar lo que es la parte de la atención, mejora las emociones, porque también dependiendo de nuestro ánimo, si estamos decaídos y tenemos música alegre, se nos va ese desánimo y ya tenemos otra actitud. Entonces, la música es muy importante en todos los aspectos. Inclusive, en la parte de la educación, no solamente hablando de la preparación musical, sino que también ayuda a la matemática, ayuda a lo que es el español, ayuda a la atención y hay muchos beneficios. Oye, Mezcarla, qué interesante lo que estás mencionando, porque tocaste un punto. Todos los que somos papás, en su momento, los pediatras o los ginecólogos, le dicen, mejor dicho, los ginecólogos en su momento, le dicen a las mujeres embarazadas que le pongan música, porque esto permite no solo que se relaje ella, sino también que el bebé también vaya sintiendo lo que es, todo lo que hacías, lo que hacías mención de la manera sensorial. No es poner música extensora, sino ponerle también directamente. Exactamente. Porque todo lo que es sensorial hay que hacer. Sí, cuando nosotros ponemos música, la podemos poner desde nuestro equipo de sonido, pero es mucho mejor o es más eficaz al ponerle audífono directamente, porque al ponerle nosotros la música de un equipo de sonido, ¿verdad?, amplificado, lo que va a escuchar el niño son distorsiones. Correcto. Ya, pero al ponerle los audífonos, él recepciona más lo que es el sonido en sí. Ok, y también, vamos a ver si nos pueden poner, por favor, los chicos de Control Master, otra vez una lámina que está por ahí que habla acerca de estos efectos que hace la música, en el cual, pues, mencionabas que perfectamente te ayuda a aumentar el ritmo, la circulación, ahí estamos viendo lo que son estos. Las emociones. El vocabulario también, lo que es, te ayuda a que puedas concentrarse, pero también salen ciertas cosas que te perjudican a la vez. Exactamente. Como te decía, la música también toca la parte de las emociones y en ese aspecto, dependiendo de las circunstancias, del contexto que estemos viviendo, si nosotros somos personas muy sensibles, ¿qué va a pasar? Dependiendo de la música que pongamos, puede expandir esa sensibilidad y nos va a llevar incluso a tomar o ingerir cosas que no van a ayudar a nuestro cuerpo. A nosotros estamos hablando de personas que son depresivas, personas que sufren de ansiedad, personas que pueden estar pasando por un momento de dolor. Exactamente. Y que emocionalmente no saben canalizar bien esa situación, esas emociones o controlarlas, esto te puede conllevar a otros aspectos. Porque la misma música hace ello. Exactamente. Y vos lo mencionabas, si estás alegre y pones música, va a alegrarte mucho más. Exactamente. Pero si estás deprimido, hay veces hasta de manera consciente o de manera subconsciente buscamos poner música que nos hagan caer todavía en más depresión. Exactamente. O sentirnos más tristes. Entonces, esto también juega un papel muy interesante. Exactamente. Decías no solo que la música te va a ayudar en el aprendizaje, en el aspecto de que aquellos que se involucran a estudiar la música, sino también el que le escucha, como vos lo mencionabas, de que obviamente pueden comenzar a destacarse, a tener unas cualidades más adecuadas en diferentes materias. Así. En la parte del arte, matemática. Español. O sea, en fin, tiene bastantes beneficios el poder disfrutar de la música, pero también el aprender de la música. Así es. Inclusive, esto se debería de fomentar desde que estamos pequeños, ¿verdad? O si no tuvo la oportunidad de crecer en ese ambiente, pues motivar a sus hijos a que crezcan en ellos. Además, esto va a ayudar a que sean, como te decía yo, personas más sociables, personas que puedan desarrollar su mente en sus otras actividades con mucha más atención. Yo me pongo con mis niños, por ejemplo, alumnos de flauta, y yo ahí fomento la matemática, porque, por ejemplo, cuando hablamos de los compases, estamos sumando el valor de la figura con el tiempo, y ellos están sumando o están viendo a dónde nos está dando el total de lo que se está pidiendo. Entonces, ahí estamos prácticamente ayudando a reforzar esa área. Y nosotros, entonces, estamos hablando que de manera emocional te ayuda, de manera psicológica te ayuda, de manera física te ayuda, y te ayuda también de manera en el desarrollo de tu conocimiento e inteligencia que permite todo esto en la música. Música, vos decías, daba el ejemplo de los niños que aprenden a tocar la flauta. La mejor edad, y no hay edad, porque estamos viendo que la música tiene efectos desde el niño que está en el vientre de la mamá. Y obviamente, pues, estos son efectos que se van a ver canalizados ya cuando el niño va creciendo. Así es. Pero, ¿la diferencia con un niño que ha percibido música y con un niño que no ha percibido música, cuál es? Bien, de que el niño que ha percibido música se le es más fácil entender con mayor amplitud las cosas. Mientras que el niño que no está en ese medio le cuesta. Es por lo mismo, porque no está relacionado a ese ambiente del análisis, de la atención. Entonces, la música fomenta mucho lo que es la atención, la creatividad. Y esas son cosas que deberíamos enfocar en nuestros niños ahora. Ahora sabemos que muchos colegios involucran lo que es la parte de la música, porque es parte que te permite el conocimiento. Y el desarrollo neuronal y también motor del niño y la niña. Hoy mes, Carmen, ¿cómo se puede contactar con ustedes, aquellos padres de familia interesados en involucrar a sus hijos, a poder aprender a tocar un instrumento musical y el desarrollarse dentro de la música? ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 2, Pista Sabana Grande, frente a Fábrica Colachaler, en las instalaciones de la Iglesia Camino de Fe, y nuestros números son el 84384529. Excelente. Y tiene entonces usted la ubicación y se puede abocar perfectamente para poder recibir estas clases. Y qué mejor con expertos en la materia como nuestros amigos de la Academia de Música Corazón de Valadores. Si se van a ir, mejor váyanse por este sector, porque si vienen por el sector de las cuatro esquinas, todavía siguen trabajando, creo, por eso está complicado. Sí, está complicadito todavía. Están por este sector y llegan más fácil. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.